Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estés, soy Roxana Río, gracias por permitirme estar una vez más en sintonía con tu presencia. Hoy tengo un programa muy especial, en junio, exactamente el 13 de junio de este año 2023, llegó en sintonía con tu presencia, Serafín, y nos presentó un proyecto planetario llamado El Gran Ayuno. Desde que él llegó al canal y escuché sus palabras, sentí su vibración, algo pasó, que yo comprendí que este proyecto era algo muy grande. Las cosas sucedieron demasiado rápido, yo hice el ayuno de julio, que tocaba hacer en julio, y en agosto ya estaba haciendo el gran ayuno de agosto con Serafín en Monte Shasta. Lo que ahí vivimos una servidora y un grupo de almas bellísimas que logramos unirnos, o que la fuente logró unirnos, porque saben que todo es parte de un plan divino, es muy difícil explicarlo con palabras. Así que yo tengo ahora el compromiso de dar a conocer este gran ayuno, así como me hice el compromiso de grabar la obra del Cristo, de promover también la meditación planetaria. El gran ayuno es un compromiso que tengo ahora para que entre más conozcamos, mejor va a estar nuestro planeta y mejor vamos a estar nosotros. Esto es algo grande y esto es algo bueno para todos. Así que tenemos aquí a nuestro querido Serafín, vamos a conocerlo mejor y a saber un poquito más y más de este proyecto. Bienvenido, Serafín, desde California. Hola, Roxana. Aquí estoy, ¿me ves? Te veo. Ok. Hola, familia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo la hora en que estemos logrando hacer esta conexión con todos ustedes nuevamente. Muy bien, bueno, pues qué lindo verte de nuevo, Serafín. Bueno, me gustaría que te conocieran un poquito mejor. Ya nos has platicado sobre el gran ayuno, pero queremos conocer a Serafín. ¿Quién es Serafín? ¿De dónde naces? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre completo, por ejemplo? Mi nombre es Serafín. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, Serafín. Yo pienso que cuando las personas escuchamos este nombre, durante la historia, como que nos han enseñado que los Serafines son ángeles. Ángeles, ¿no? O el nombre en sí siempre lo conectas con algo angelical. Fíjate que, curiosamente, Roxana, como dato curioso de todo esto que estoy integrando acá en el planeta Tierra, yo nací en un pueblo, en un ranchito, muy pequeño. Su nombre se llama Mameicito Guerrero, municipio de Petatlán. Mameicito Guerrero, municipio de Petatlán, que está en la parte de Cihuatanejo, Acapulco, hacia lo que es la Sierra de Guerrero. Entonces, me toca nacer allá, mis primeros años, que fue la primera vez que salí a la ciudad. La primera vez que conocí la ciudad, o la primera vez que bajé de ese pueblo, fue cuando tenía seis años, porque, como ahí no había escuela, o había escuela, yo no era como muy consecutiva, como para empezar, y un seguimiento, y terminar, y poder decir, vas a recibir una educación. Entonces, por cosas de la vida, me llevan a estudiar a un internado, el internado, ya no sé si me recuerdo, internado número 20, Evarista Peñalosa de Padilla, que está en Coyuca de Catatlán, Guerrero, a un lado de Altavirano, Guerrero. Y, bueno, por primera vez, logro salir del rancho, logro salir de la sierra. Y, bueno, toca recordar, mis recuerdos es que en ese pueblo no había mucha transportación. Entonces, era como, salir de ese pueblo era una odisea. Entonces, sí, salgo, me llevo en ese internado, por primera vez conozco cosas de la ciudad. Y, bueno, que desde que nací, a los seis años, me toca transitarlo ahí, en un lugar con la naturaleza, porque es una naturaleza, ríos, árboles, aves. Y, como es muy pequeño el pueblo, o era muy pequeño, toda la gente se conoce. Yo crecí en esa conexión con lo que es estar alejado de la civilización, pero, al mismo tiempo, una conexión muy bonita, muy angelical, yo diría, con naturaleza y con todos los que habitaban, o unos que todavía siguen habitando ahí. Después, con todo lo que ha pasado en nuestro país, especialmente en Guerrero, pues, se fue como desintegrando toda esa comunidad. Y, bueno, me tocó nacer ahí, a los seis años salgo. Curiosamente, cuando me iban a bautizar, algo, fíjate, algo bien curioso, que eso, yo lo recuerdo porque me lo han platicado la familia, que cuando, creo que llegaban como en el hijo seis, entonces, todos eran como varones, todos varones. Y, mi abuela, que era partera, tú sabes que las parteras de nuestro país, o de cualquier país, yo imagino que le tocan el estómago a una mujer, y sabe si va a ser niño o va a ser niña, ¿cierto? Y mi abuela nunca se había equivocado. Y fíjate que, cuando me tocan nacer a mí, mi abuela aseguraba que iba a ser niña. Y resulta, creo que tenían ya hasta el nombre de una niña, pero resulta que cuando nace, nace un varón, un niño. Te das cuenta como cosas de la vida. Entonces, no había un nombre todavía. Un nombre para, tenían un nombre de una niña. Entonces, pasa el tiempo, es lo que me cuentan, y el día del bautismo, fíjate, qué curioso, no tenían el nombre. Y entonces, le preguntan a mis padres, ¿y cuál va a ser el nombre? Y no sabían. Y mi abuela, mi abuela estaba atrás. Y ya cuando el sacerdote pedía el nombre, mi abuela dice, se va a llamar Serafín. Entonces, mi nombre, así que mi nombre nativo, mi nombre original, sí es Serafín. Dentro de eso, lo cuento de esa manera, porque dentro de todo el camino, y lo que ya conocemos del proyecto planetario, lo que ya se conoce acerca de Serafín, todo, hasta este momento, ya a mis 40 años, fíjate que, ahora que veo, todo está conectado. Y haz de cuenta que solamente se está, lentamente, a medida que se fluye la vida, a medida que he fluido mi vida, me he dado cuenta que, en realidad, simplemente estoy caminando un camino que ya fue trazado antes de venir al planeta Tierra. Sí, hubo unos años, donde yo pedí, ahora sí que, que se te pide, y eso también lo recuerdo, experimentar el libre albedrío, para cuando tú estés listo, volver a anclarte, al proyecto divino, que se ha trazado en la fuente, en este caso, para Serafín. Y todo está conectado, ahora que nos conocimos, en el monte Shasta, que tuvimos la oportunidad de conocernos, ahora más que nada, tú te das cuenta, que todo lo que pasó ahí, también estaba conectado. El hecho de que estemos teniendo, esta conversación en este momento, el hecho de que, la familia, en este momento, nos va a mirar, es parte de esto, nada, nada no ocurre, no más por azar, en este momento más, en este momento que estamos experimentando, en la humanidad, el tiempo de las revelaciones, el tiempo de donde se está retirando el velo, el tiempo donde se está saliendo de lo antiguo, para integrarnos en una conciencia, completamente nueva, es que, todo está siendo orquestrado, estratégicamente desde la fuente. Desde pequeño, eras un niño especial, porque yo te he visto, con una conexión enorme, con la fuente, un amor muy profundo, que tienes por la divinidad, se siente, se ve, más en, estando en presencia, y a tu lado, de pequeño, tú tenías esa conexión, con la fuente, o fue surgiendo. Fíjate, curiosamente, cuando tú dices fuente, de niño, en realidad, tu conciencia, es tu conciencia de un niño. Entonces, a esa edad, yo no podía interpretar, si me pongo en ese momento, en los zapatos de Serafina, a los 3, 4, 5, 6 años, lo único que te pudiese decir, es que simplemente, había, un sentimiento, de, no sé, amor, dulzura, tampoco puedo utilizar, la palabra divinidad, porque no era consciente, de ello, sin embargo, si era consciente, de que era un niño, especial, en el sentido, de que, era como, muy evolucionado, mi mente, era como, muy evolucionada, ya, para, para el contexto, en el cual, me toca nacer, si siempre, ahora, como adulto, puedo notar, que el contexto, en el que me toca nacer, era como, muy limitado, para lo que yo aportaba, a ese contexto, en mi forma de pensar, mi forma de, de vestirme, mi forma de sentir, de hecho, una de las cosas especiales, es que, eh, hay muchas cosas, que ya puedo hablar, pero hay otras cosas, que la humanidad, todavía no está, no está, siento que, hay una gran parte, de la base de datos, que tengo, y de mi propia experiencia, de la vida, que la humanidad, todavía no está lista, para, para recibirla, sin embargo, quedará en su momento, tal vez, como en el libro, que estamos escribiendo, o en momentos especiales, a medida que el proyecto planetario, el Galeno, se sigue expandiendo, yo pienso que, ya van a estar listos, pero una de las cosas, que te puedo decir, era en el sentido, de que, eh, mi energía, masculina, siempre era como, muy marcada, o sea, era, ahí estaba, pero también, había una energía, femenina, y eso, es algo muy especial, porque, nunca me identifiqué, eh, y aquí es donde entramos, donde no sé, si la gente, todavía, eh, de, por ejemplo, acá en California, siento que están listos, California me ha permitido, a mí, ahora sí que, simplemente ser, simplemente ser, eh, y como dice, el principio número uno, eh, del gran ayuno, cero juicio, ¿no? Entonces, y creo que es una de las cosas, que nos da como para, para preparar el camino, para que yo vaya soltando la información, y la gente esté preparada, significa que cuando yo nazco, o a medida que voy creciendo, yo nunca me definí como hombre, ni como mujer, porque, me toca experimentar, ambas energías, bien marcadas, entonces, es una de las cosas que, que vamos a mirar mucho, en la era de acuario, eh, donde, se nos va a permitir, eh, que, haga, existamos seres, con esta, con esta, con esto marcado, ¿no? De, 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 de tener dos energías, eh, super marcadas, que es la energía femenina, y la energía masculina, que cuando son equilibradas, en realidad, te conviertes en un potenciador de energía, para la fuente, ¿no? De hecho, pues, uno de los códigos, que se integra acá, en el planeta tierra, a medida que vamos avanzando, es, el matrimonio, entre hombre y mujer, porque, eh, eh, potencia, el equilibrio, tanto de las dos energías, y también, como para la fuente. Pero, habemos seres, que ya nacemos con esa dualidad. Entonces, eso es algo muy especial, que a mí, personalmente, desde niño, me costó mucho trabajo ajustarme, especialmente, en un contexto, en la Sierra de Guerrero, donde no estaban preparados, para recibir un ser como yo. Entonces, es una de las cosas, que a medida que, que voy transitando mi vida, y estoy bien agradecido, con, con, con la, con la fuente, porque me ha traído a Estados Unidos, donde, se ha, se me ha permitido desarrollarme, y de hecho, tener el recuerdo, eh, de todo eso, que estoy integrando acá, en el planeta tierra, porque me ha permitido, simplemente ser. Entonces, eso tiene que ver mucho, con lo que es un ser afín. Un ser afín, es una, una persona, que simplemente es, como un ángel, eh, que simplemente, trae una conciencia, diferente, a la humanidad, desde el ser. no tanto de la mente, sino simplemente, desde el ser, el amor, lo expandes, eh, un ser afín, se da la oportunidad, de, de simplemente, eh, mostrar el camino, a través del ser, porque si no, eh, fuese de esa manera, en realidad, no fuese auténtico, entonces, eh, lo que buscamos, dentro de, de este mismo proceso, que estamos, empezando la humanidad, estamos entrando, en una conciencia, del ser, del ser. Entonces, esa parte de mi nombre, está muy relacionado, con ser. Acá en Estados Unidos, se me permite ser, y no sé, si me hubiese quedado, en México, también, estoy hablando, de, del sitio, del entorno, donde me estaba desarrollando, es como la fuente, me trae para acá, para que pudiese, seguir con las dos energías, este, eh, activas, y pudiese conectarme, con la fuente, que se, se requería, que un ser, pudiese, que potenciara, esas dos energías, para que entonces, pudiese, eh, lograr el, el equilibrio, eh, divino, entre, la energía masculina, y la energía femenina, y entonces, pudiese, lograrse, en la activación, del recuerdo, entonces, eh, bueno, por ahí va, cuando, cuando me preguntas, de, de, de algo especial, por ahí va la cosa, ajá, y, y estoy agradecido, que sé, que hoy, exista ya la oportunidad, de compartirlo, porque, estamos rompiendo, estructuras, estamos rompiendo, estructuras, de sometimiento, y donde el contexto, ya no es limitado, el contexto, ahora, permite la expansión, para que un nuevo contenido, pueda emerger, desde un nuevo paradigma, también. Claro, actualmente, se habla mucho, de estos dos sagrados, del sagrado femenino, y del sagrado masculino, eh, pienso que hemos, eh, en la humanidad, hay una distorsión, de todo, ¿no? y que, todos tenemos, esa dualidad, algunos, más de un lado, más del otro, pero, tiene que haber, ese equilibrio, de los dos, tú nos comentaste, en tu primer programa, que justamente, eh, este cambio, o esta transformación, tuya, cuando, estuviste, en ese encierro, en el que todos estuvimos, pero a ti, se te hizo, por, bueno, pues, ahora ya sabes, que era parte, del plan divino, eh, estar en Mariposa, California, y aislarte de todo, eh, cuando tú empezaste, a canalizar, en ese encierro, lo primero, que te sucedió, fue, justamente, esa, equilibrar, esas dos partes, eh, recuerdas un poco, cómo fue, o nos puedes comentar, un poco sobre eso, creo que fue algo, que hablamos, si no mal recuerdo, que lo hablamos, en la primera entrevista, es que, esto es tan fuerte, tan, tan, tan intenso, que a medida que ha pasado, el proceso de la cristalización, de mi propia energía, a través del proyecto, planetario, el gran ayuno, que estamos integrando, que consiste, en cristalizar el pensamiento, para que la fuente, tenga mayor, eh, eh, mayor, eh, eh, cómo le podemos llamar, para que te pueda, asistir, de una manera, en este proceso, de, de la activación, lo que te puedo recordar, es que, cuando se logra, hacer el contacto, con, con la familia, eh, del cielo, por decirlo, a mí se me presenta, como el comando galáctico, del nuevo tiempo, de la manera, como se me presenta, eh, y dentro de ese proceso, hicieron tantas cosas, en lo que fue todo un año, lo que recuerdo, es, cuando, en febrero, del dos mil veintidós, prea, mi cumpleaños, el doce de febrero, eh, yo cumplía, treinta y nueve años, treinta y nueve años, el seis, de febrero, eh, fue cuando, logró tener el contacto, y entonces, eh, pero toca recordar, Roxana, que, para, que llegaba, llegáramos al seis de febrero, todo este proceso, viene iniciándose, desde años, simplemente fue cristalizándose, y dentro de la montaña, pues, para la fuente, había mayor, mayor oportunidad, sin tanta densidad, de, de la ciudad, para que lograran, conectarse conmigo, eh, creo que para, lo que fue, el dos mil veinte, el dos mil veintiuno, mi frecuencia, ya estaba subiendo, creo que como en el dos mil veinte, yo ya estaba en una frecuencia, de quinta dimensión, pero fue cuando, yo logro, lo que fue el dos mil veintiuno, al dos mil veintidós, yo, eh, se me sube la frecuencia, porque ellos, se la van subiendo, desde arriba, y tú te das cuenta, tú te das, dando cuenta, cómo te van subiendo, la frecuencia, cuando, en enero, del dos mil veintidós, yo siento, cuando ya estoy, en una frecuencia, seis punto cinco, que es donde ellos, ya me pueden, hacer, eh, los ajustes, energéticos, o, configuración, y una de las cosas, lo primero que se da, era, eh, bueno, yo te acabo de decir, que hay muchas cosas, que tal vez, la familia todavía, no va a estar lista, pero igual, vamos a soltarla, yo creo que si están listos, ándanos en este canal, una vez, cuando, eh, dentro de, de ese mismo proceso, se me deja saber, que, cuando Serafín, llega al planeta, no solamente venían, cuatro, eh, no solamente venía, eh, un, vamos a decirle, espíritu, no sé cómo llamarle, sino que venían cuatro en uno, no sé si lo puedes, como, procesar, cuando digo, venían cuatro en uno. Sí, como un grupo de almitas. Exactamente, exactamente, eh, que eran, ah, una mujer, y tres varones. Entonces, en el dos mil diecisiete, en el dos mil diecisiete, eh, fue un evento que ocurre, eh, hubo un momento, donde, donde yo sentí, que uno de ellos, eh, se fue, o subió, o ascendió, o trascendió. De hecho, de ahí viene una pérdida emocional, donde yo sentía, que algo dentro de mí, había, eh, vamos a poner la palabra, se había transformado, se podía sentir, era intenso, fue el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, donde ese proceso, es tan fuerte, que bueno, ocurren tantas cosas, en mi vida, que me lleva, por consecuencia, todo conectado, después viene el COVID, en el dos mil diecinueve, en el dos mil veinte, yo llego a la montaña, pero ya con ese evento, esa pérdida, pero en ese momento, yo no sabía todavía, que venían cuatro, entonces, uno de ellos, se va, sube, que requería subir, para quedarse allá, y desde allá, estarse comunicando, con los tres, entonces, dentro de ese mismo proceso, se sigue avanzando, lo que es, el seis, de, el seis, de, febrero, perdón, de febrero, fue cuando la, la comunicación, se empieza a intencionar, la comunicación, ya es muy, no sé, te ponen como, en un estado de alerta, como estoy en ese momento, pero al mismo tiempo, estás y no estás, porque hay algo, divino, que se está llevando a cabo, hay un parto, creo que es de la manera, que lo puedo poner, hay un parto, entonces, recuerdo, que el seis, de febrero, se me deja saber, que vamos, que voy a pasar, por un proceso, de transformación, y que requería prepararme, porque todo iba a ocurrir, en mi cumpleaños, entonces, cada día, se me iba, se me iba, preparando, día seis, día siete, día ocho, día nueve, me van, diciendo qué hacer, cuando se llega, mi cumpleaños, donde me dejan saber, que se va a llevar, la activación, del divino femenino, y que se va a llevar, la activación, del divino masculino, cuando pasa ese proceso, ellos me iban dando, las indicaciones, que era lo que tenía que hacer, y en todo momento, estaba siendo asistido, se podía sentir, se podía sentir, yo solamente iba siguiendo, las indicaciones, que ellos me iban diciendo, y en ese momento, recuerdo, que experimento, otra transformación, pero en ese momento, sí recuerdo, que era, que al mismo tiempo, algo estaba naciendo, pero algo mismo, era como una muerte, pero al mismo tiempo, era un nacimiento, de algo nuevo, entonces, recuerdo, en ese proceso, del seis, al doce, como, sale, esa parte de mí, del divino, del masculino, del masculino, sube, y cuando es, mi cumpleaños, baja, y se integra, ya, en un divino masculino, entonces me dicen, prepárate, porque la segunda parte, va a ser mañana, el día trece, entonces, paso por ese mismo proceso, donde, veo como sale, el, la energía femenina, sube, se ancla, y una vez que regresa, ya regresa, en un divino, femenino, entonces, ese proceso, era necesario, de la manera, de la manera que ellos me explican, para que yo ya pudiese ser un, un, un ser, ascendido, en la nueva tierra, para poder, integrar, lo nuevo, que se requería, un ser, acá en la tierra, que tuviese, las dos energías, tanto femeninas, como masculina, para integrarlos, con la divinidad, y de esa manera, la divinidad, pudiese hacerse presente, acá en la tierra, a través de un cuerpo, y, empezar a tejer, lo nuevo, o traer lo nuevo, es por eso, que dentro de este mismo proceso, fíjate que interesante, Roxana, que se nos da el principio, número uno, de cero juicio, porque, cuando llegase el momento, de compartir, toda esa información, para que pudieses filtrar, toda esa información, quien va a conectar, con, con este mensaje, pudiese, filtrarla, y pudiese recibir la información, porque, no estamos preparados todavía, o como dices tú, tal vez, los que están conectados, con este canal, si están preparados, y tal vez, imagino que, muchos seres, en el planeta, están preparados, para esta conciencia, y entonces, es de la manera, como se da esta transformación, ahora mismo, lo puedo contar, de esa manera, como en una charla, pero, el haberlo experimentado, es, es algo divino, es algo, es divino, de hecho, le comentaba, a un amigo, que, que para mí, y de hecho, lo que experimentaron, ustedes conmigo, en el retiro, en Montechasta, se le das cuenta, que para mí, moverme, en esa conciencia, no solamente, aquí en la pantalla, yo soy, esa conciencia, yo soy, ese ser crístico, caminando, energéticamente, ya en el planeta tierra, y a ustedes, les toca, les toca sentirlo, les toca experimentarlo, les toca vivir, como bajo la información, como la presento, y como, los maestros, se hacen presentes, cuando yo abro el portal, que el mismo portal, lo abro, durante cada siete días, cada mes, durante la frecuencia, que se abre el gran ayuno, sin embargo, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo que simplemente, yo soy, y desde niño, no he sido, solamente, que toca pasar, por todos los filtros, de la humanidad, por todas las paradigmas, por todas las creencias, y lo más fuerte, que he experimentado, a lo largo de este camino, es romper los paradigmas, romper las creencias, sin importar que, pues para que la conciencia nueva, se pueda, se pueda tejer, se pueda abrir, dado que, lo que estamos rompiendo, de la única manera, que puede ser, atravesada, es a través, de, de la valentía, del amor, por defender, lo que te decía, lo de que es un ser afín, el ser afín no se detiene, un ser afín, no puede fallar, ¿por qué? Porque un ser afín, no puede fallar, al plan divino, porque, ya viene codificado, con el ser, al, al estar codificado, con el ser, no importa, el paradigma, donde vivas, lo vas a romper, porque simplemente, estás destinado, a ser, no, no traes, eh, la programación, que trae un ser afín, nunca, jamás, se va a quedar atrapada, en una, en una matrix, eh, inferior, porque, yo soy el programa, un ser afín, trae el programa, un ser afín, es el programa, es cuando pensamos, en un ser afín, nos han enseñado, que es un ángel, pero en realidad, lo que es un ser afín, es un servidor, lo que es un ser afín, es, un código, divino, que, trabaja para la fuente, y que hacemos, diferentes misiones, en este caso, a mí se me asigna, eh, aterrizar, el proyecto planetario, yo gané uno, acá en el planeta tierra, como un ser afín, encarnado, como un misionero, que le podía, una vez más, le dicen, ser afín, le dicen ángel, pero en realidad, soy igual, estoy igual que tú, soy igual que toda la familia, lo único, que me programan, con los códigos, de un ser afín, que es, simplemente, romper, con lo establecido, para que la familia, empiece a integrarse, con lo nuevo, en este caso, la única persona, que podía lograrlo, en el planeta tierra, era un ser afín, porque un ser afín, como te digo, no puede fallar, porque viene programado, viene codificado, con los nuevos códigos, eso significa que, lo que te decía, no, mi camino, ya está atrasado, mi camino, eh, todo lo que hago, yo simplemente, mi trabajo, es estar conectado al corazón, mi trabajo, es, permanecer, la mayor parte del tiempo, en el corazón, y para la mente, eh, muy poco, muy poco, lo uso, uso la mente, eh, porque, en todo momento, requiere estar conectado, y esa conexión, se logra, permanentemente, a través de la activación, del divino femenino, y el divino masculino, dentro, de lo que ocurre, en el 2017, cuando ser afín, o una parte de ser afín, o un fractal de ser afín, regresa a la fuente, para que pudiese, desde allá, regresar, pero ya activado, con las dos energías, masculina, y femenina, pero sagradas, dentro, de los que quedamos ahora, porque ahora quedamos tres, dentro de mí, son dos, siguen dos varones, y sigue, eh, podemos decir, una mujer, o dos energías masculinas, y una energía femenina, con las que todavía, será afín, sigo operando, en el planeta tierra, eh, que son códigos, para, eh, no sé, lo que se requiere, eh, muchas veces, este, eh, puedo sentir, cuando es uno, cuando es otro, puedo sentir, cuando es, ella, la energía femenina, que me ha tocado, ir, ir, ahora sí, conociéndome, para que, los tres, puedan, este, a, hacerse presentes, eh, es una trinidad, la manera que se me requiere, es, la divinidad, requería manifestarse, en un cuerpo, acá en la tierra, en la, en la, en la, ¿cómo dice? Trinidad, muchos lo conocen, como, el padre, la madre, el hijo, pero que en realidad, son códigos, de la manera como, se me presenta a mí, para que, no sé, es, de repente, es muy fuerte, eh, liderar el camino, de vuelta a casa, dentro de lo que, igual como lo hizo, eh, quien nos vino a acompañar, a, que lo conocen como, el Cristo, o Sananda, en esta ocasión, eh, lo hace un serafín, en esta ocasión, serafín, inicia la segunda etapa, de la cristalación, de la energía, pero todo cambia, porque lo que traigo yo, es la, la energía de acuario, entonces, como todo acuareano, me toca, empezar a ser, un acuareano, porque es la energía, que va a regir, y la energía, de acuario, pues, es un serafín, forma, formateada, aquí en este, ser, que están, mirando en ese momento, con lo que les acabo, de contar, eh, dentro de eso mismo, que te cuento Roxana, me toca transitarlo, por años, eh, sin saber, cómo comunicarlo, muchas veces, siendo inauténtico, porque, la gente, o la familia, acá en el planeta tierra, no estaba lista, para, que yo pudiese, develarme, es, me apoya mucho, la conciencia, que he crecido, acá en California, me he sentido, muy apoyado, por el gobierno, acá, por las instituciones, que respaldan mucho, esta, no esta conciencia, sino, seres como yo, que, que somos diferentes, y eso, en todo momento, pues, me ha empoderado, a no perderlo, porque, no sé, tal vez si me hubiese, quedado una conciencia limitada, en un contexto limitado, tal vez, no hubiese, no se hubiese logrado, la activación, porque, eh, la activación, solamente se logró, eh, estando acá, y lo último, que, la, la, el último, que, el último empujón, para que se rompiera ese huevo, será el mariposa California, que es, básicamente, un sitio, con la energía acrística, muy alta, o la energía condensada, en oro, está ahí, todavía, en California, recordar que, mariposa California, es, el, el, el punto energético, o, lo que le llaman, cuando se da el gold rush, o la furia del oro, acá, entonces, queda, esa energía está muy fuerte ahí, de la energía acrística, que era, el, el nido perfecto, para que yo cristalizase el pensamiento, la energía, y pudiese activar el recuerdo, porque traía todavía muchas paradigmas, muchos programas, eh, que, que te van inculcando, que pertenecen a la, al viejo sistema, que había que romperlos, para que ahora yo pudiese, traerlo nuevo al planeta tierra, a través del proceso, de la cristalización de la energía, o, la formación de la red crística, del nuevo tiempo. Sí, wow, eres una persona, a veces, uno se puede quedar sin palabras, ¿no? Pero, eh, algo que, a mí me, me movió mucho, me conmovió, me, bueno, muchas cosas de ti, creo que, demasiadas cosas, pero, tu obediencia, tu obediencia, tu obediencia hacia los maestros, y tu conexión, el no desconectarte, en ningún momento, y no solamente, el no desconectarte, tú, en ningún momento, sino, el ser una antena, para recibir, las frecuencias, de todos los que estábamos ahí, y darse cuenta, si de pronto había una desconexión, y volvernos a meter algo acá, ¿no? Como que, hey, no se salgan, vamos a conectarnos otra vez, o sea, ese compromiso, dices tú, que un ser afín, no puede fallar, de verdad, que es sorprenderte, ver a una persona, así, definitivamente, debe de ser algo, algo divino, algo, algo que está movido, por algo mucho más grande, porque, lo que tú manejas, son energías, muy fuertes, y muy poderosas, y muy amorosas, sí, fíjate que, la razón, que no puede fallar, un ser afín, es porque traigo, el recuerdo activado, o que, a medida que, se fue, develando todo esto, me fueron subiendo, la frecuencia, para que, para que pudiese, recordarlo, es, ya cuando tienes, los recuerdos, bien activados, sabes que no puedes fallar, sabes que no puedes, fallar un plan, porque, entiendes, la situación, acá en el planeta tierra, entiendes, la situación, a mayor escala, entiendes, el sufrimiento, entiendes, los paradigmas, las creencias, los sistemas, de control, que, que tiene, a la hermandad, acá, sometidos, en un olvido, en enfermedad, en, en todos estos, sistemas, de control, que, cuando me los hacen ver, no hay, falla, no hay falla, por eso, la obediencia, porque un serafín, no puede fallar, porque, viene codificado, con el amor puro, entre más amor, experimenta serafín, más potencia, el plan divino, acá en el planeta tierra, entonces, el, el arma, más grande, que serafín tiene, es el amor, entonces, mi trabajo, consiste, todos los días, de hecho, parte de la maestría, que, 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 que voy adquiriendo, a lo largo de la existencia, acá en el planeta tierra, es, sobrepasar el dolor, sobrepasar, el dolor, de tal manera, que no sea algo, que me bajara la frecuencia, porque sabía, entendía, y entendí, que por ahí, nos bajan la frecuencia, la frecuencia, del amor, está muy baja, en este momento, del planeta tierra, entonces, sabiendo eso, concientizándolo, y el recordar, recuerdo, el momento, cuando bajé, que me activaron, ese recuerdo, recuerdo, cuando me despidieron, allá, en, en la fuente, recuerdo, cuando, me ungen, me dan la bendición, por decirlo, a ver, a ver, a ver, a ver, un poquito más, sobre eso, bueno, el recuerdo, el recuerdo que tengo, es, este, era la sala, estaba, estaban los maestros, no me, todavía no me permiten, ver los, los rostros, solamente los cuerpos, los cuerpos, diamantinos, los cuerpos, ves como hay cristales, rojos, verdes, los cuerpos, también eran así, diamantinos, colores, hermosos, entonces, recuerdo la sala, recuerdo, cuando ponen sus manos acá, y recuerdo, el código, yo soy, recuerdo, yo soy, y me dejan saber, en qué consistía, el plan, que básicamente, volver a conectar, a la humanidad, a la esencia, volver a conectar, a la humanidad, al corazón, volver a conectar, a la humanidad, a lo que es, el amor, divino, volver a conectar, al humano, con la mente divina, entonces, dentro de eso, recuerdo, cuando, se me dejan saber, en todo momento, vamos a estar contigo, en todo momento, te vamos a asistir, en todo momento, vamos a estar contigo, a lo largo de la vida, la densidad, acá en el planeta tierra, es muy fuerte, entonces, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde contacto, sin embargo, ellos siempre, están con, conmigo, contigo, con todos los que son, forman parte, de un proyecto planetario, o que estamos en misión acá, esa es la parte, que recuerdo, la parte que recuerdo, que ha podido reforzar, el contexto, todo lo que ellos, me han ido mostrando, y lo que me muestran, y lo que me siguen mostrando, porque a medida que, que me voy haciendo, mucho más visible, para la humanidad, ellos me van mostrando más, por ejemplo, entre más yo te comparto, ellos me van mostrando más, y más, y más, y voy, también yo, recordando, recordando, y va reforzando, ese contexto, de tal manera, que yo no pueda fallar, al plan divino, porque, primero que no puedo fallar, porque, porque no hay manera, hay que fallar, porque ya vengo, vengo a, traigo ese programa, adentro, y digo, no puedo fallar, tal vez me tarde tiempo, porque ahora ya tengo 40 años, tal vez hubiera sido, sin embargo, nunca es antes, ni después, es cuando tiene que ser, entonces, partiendo de ahí, eh, ese recuerdo, cuando, logro, anclarme, o, ya acá, y activar el recuerdo, desde allá, eso completamente, cambió el juego, y entonces, es por eso, que sostengo el ayuno, ya por 19 meses, porque de esa manera, sostengo la frecuencia, en una, 6, una, frecuencia, en una, frecuencia de 6, o 6.5, la mayor parte del tiempo, me la suben a una 7, una frecuencia, de séptima dimensión, de conciencia, para que no me ancle, en la densidad, y pueda estar conectado, parte del tiempo, mi trabajo, y todos los que me conocen, acá en California, saben que mi trabajo, bueno, tú conociste la mayor parte, de las personas, que estuvieron acá, y que me apoyan, y que conocen, ya del proyecto, y que cuidan, que yo me mantenga conectado, la mayor parte del tiempo, puesto para que, ya no pueda haber interferencias, porque dentro de la conciencia, del ganayuno, pues, de esa manera, mantenemos, el, la frecuencia abierta, y cada vez, que nos metemos, al ayuno, en el colectivo, los que se conectan, a la frecuencia del ganayuno, están apoyando, a que, juntos, en este caso, yo siempre, cuando empiezo, a comunicar, el proyecto planetario, del ganayuno, yo siempre le digo, a la familia acá, yo soy igual, que ustedes, y fue lo que se me recordó, desde la fuente, recuérdale, a la hermandad, en el planeta tierra, que no, que no eres, ni más, ni menos que ellos, solamente tú traes, un programa, que fuiste elegido, para aterrizar, el programa, nuevo, que va a regir, la era de acuario, o, el hilo, que se teje, para mostrar el camino, a la fuente, dentro de eso mismo, tenemos que entender, tenemos que mirarlo, así como, lo que vino a hacer, el hermano Sananda, trajo los códigos, los integró, para traernos ahora, hasta donde nos encontramos, lo que hacen con ser afín, es básicamente lo mismo, solo, que, con la energía de acuario, y, tejer el hilo de luz, para que, nos mantengamos conectados, a la fuente, o, que la frecuencia, que conecta, cielo, tierra, esté limpia, esté abierta, y de tal manera, que, que la fuente, nos monitoree, sabemos donde estemos, y, de alguna manera, podamos ser, asistidos, en todo este cambio planetario, que estamos experimentando acá. Hablaste de Sananda, y nos hablaste también, en la primera entrevista, que hicimos, en la primera charla, que hicimos, nos hablaste de él, de Jesús, de cómo él te apoyó, y cómo él, te ha sostenido, y cómo él, intervino en tu vida, cuéntanos un poquito. Sí, es una parte, muy importante, porque, pues todos conocemos, quién es Jesús, sin embargo, lo conocemos, a través, de una, de un contexto, religioso, de la manera, como se me presenta a mí, es como tú, como yo, simplemente, con misión, acá en la tierra, en servicio, planetario también, y donde, él me asiste, en, como cualquier, como cualquier, misionero, con experiencia, que apoya, desde su experiencia, ¿para qué? para que, yo lograse activar el recuerdo, ¿verdad? porque no solamente es Jesús, dentro de eso mismo, Jesús es el más conocido, que me asiste, pero en realidad, te puedo, te puedo, puedo, eh, nombrar, muchos seres, que se hacen presentes, especialmente, durante el parto, de lo divino, y lo masculino, que les acabo de contar, eh, como una nave, se hace presente, durante todo el parto, el mariposa California, y como ellos, están observando, como si estuvieses, en un computador, y ellos están observando, el proceso, eh, y te observan, y te ven, y toman apuntes, y, y siempre se mantuvo, la nave ahí, y, y dentro de esa nave, pues estaba él, asistiendo a este proceso, era como el, el cambio, era como, como pasar la batuta, era como decir, aquí estamos, estamos apoyando, eh, y nunca fue, de hecho, nunca ha sido como un proceso religioso, no, 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 tiene que ver con un proceso de hermandad, tiene que, tiene que ver con un proceso de, de unidad, tiene que ver con un proceso de, ajuste energético, tiene que ver con un proceso de transición, en realidad, en colaboración, en colaboración, para que, Serafín, lograse activar el programa, que trae al planeta Tierra, y de esa manera, hoy día, lo esté comunicando aquí en tu canal. y si, y este gran ayuno, es justamente eso, un ajuste energético, de los cuerpos, eh, los siete principios, son muy importantes, eh, sostener esos siete principios, creo que cuando realmente, lleguemos, a interiorizarlos, todos, eso sería la base, para una nueva humanidad, comenzando por el primero, que es el cero juicio, que creo que es el, híjole, es la puerta, es el, más difícil, no quiero decirle más difícil, porque no quiero que sea difícil, porque una vez que lo entiendes, es hermoso, es fácil, es sencillo, porque todo fluye, pero, sin embargo, con estas programaciones, que, que, que tenemos, pues tenemos que, que irlas quitando, desprogramando, pero, tener un, poder hacer consciente, de constantemente estar, en el cero juicio, es una libertad, absoluta, eh, esto está, estos son códigos, como bien dices. Sí, total, fíjate, eh, ah, lo que ahora mismo, estamos realizando, acá en el planeta tierra, los misioneros, o todos los que ya nos estamos, haciendo presentes acá, eh, hay una frase, muy conocida, que ya todos nos estamos, eh, inspirando, a esa frase, que es decir, ok, estamos trayendo el cielo, a la tierra. Entonces, o uniendo, eh, el corazón, verdad, estamos, que la humanidad, vuelva a conectarse, nuevamente, con el corazón. Una transformación, lumínica, que estamos experimentando, eh, traer el cielo, a la tierra, en este caso, Serafín, encarna, en este cuerpo, para atraer, o apoyar, en la transición, de la nueva energía, anclar el cielo, en la tierra. Sin embargo, cuando hablamos de anclar el cielo, en la tierra, es solamente, que se nos está, subiendo la frecuencia, del corazón. Y por eso mismo, se activa la mente divina, y hace que experimentamos, una energía, mucho más, armoniosa, mucho más sutil, mucho más, conectada al corazón. Eso es básicamente, lo que significa. Ahora, dentro, del programa, que trae Serafín, trae, el programa, del anclaje, del cielo, en la tierra. En lo que acabo de decir, a través, de, el gran ayuno, y, los siete principios, de, que van con el gran ayuno. Eso significa, que, los, siete principios, que se nos entregan, en realidad, son códigos, códigos, que cuando las personas, la hermandad, acá en el planeta tierra, entran en el proceso, del gran ayuno. Proyecto planetario, amanecer galáctico, integrado por, Serafín, se conectan directamente, a la base de datos divina, y de esa manera, se conectan, o esa, proceso de ascensión, o esa activación, también se logra en ellos. Sin embargo, ¿qué pasa? Si, si, lo que pide este proyecto, es que las personas, pasen, por un proceso, de limpieza, de depuración. Entonces, el primer principio, que se da, es, no juicio, cero juicio. ¿Para qué? No es del juicio, sino, para limpiar la mente, para que puedas, por ejemplo, yo notaba, que cuando yo empezaba, a hablar de, de, de esto, las personas, que, que traían como programas, muy arraigados, a una 3D, no reciben el mensaje, porque hay una programación, que no les permite verme, que no les permite escucharme, ¿por qué? Porque lo que vean, tal vez me vean con, con este, con ojos de juicio, y automáticamente, no puedo entregarles el mensaje. ¿Por qué? Porque ponen la barrera, siguen apegados, a lo que conocen, y está bien, porque tal vez, no les toca todavía, integrar, este programa, que será fin, está integrando, en el planeta tierra. Entonces, para quien, para quien, para que realmente, te puedas conectar, con la frecuencia, de ser afín, allá en el planeta tierra, el, el, el primer código, es, su juicio, permite que la información, te llegue como, un rocío, que entra por, por tu rostro, y si logras, eh, trascender, lo que será fin, está integrando, o lo que será fin, está hablando, desde el no juicio, estás integrando, a una conciencia nueva, estás integrando, ya en la nueva tierra, dado que, lo que será fin, representa, la frecuencia, de la nueva tierra, será fin, sostiene, la frecuencia, de la nueva tierra, es para que te puedas, integrar a la frecuencia, para que realmente, te integres, a la frecuencia, eh, toca trascender, el juicio, y eso, va a fíjate, Roxana, de la manera, que la fuente, quiere asistir, acá a la humanidad, por ejemplo, tantas terapias, en este momento, que existen, en el planeta tierra, que mucha gente, no puede pagar terapias, para anclarse, con lo nuevo, te das cuenta, surgen terapias, de todo tipo de terapias, acá en el planeta tierra, que son muy buenas, buenísimas, pero que dice la fuente, no es necesario, todo está codificado, en un programa de ayuno, todo está codificado, en siete principios, para que todo se ancre, a la nueva frecuencia, entonces, esa parte, es bien importante, mirarla, porque de esa manera, si ustedes, logran trascender el juicio, entonces, te estás, te estás conectando, directamente, con la fuente, y la fuente, te va a apoyar, pero tú, que hacer el trabajo, no, porque, de repente, voy a ir, a que me den una terapia, porque esa terapia, me va a conectar, con lo nuevo, con la quinta dimensión, y resuelto, no familia, hay un trabajo, que requiere hacerse, dado que es, un trabajo individual, y de esa manera, estamos sumando al colectivo, estamos sumando, para que, eso mismo, se logre en ti, entonces, como proyecto, amanecer galáctico, empezamos a trabajar, el no juicio, porque el no juicio, te va a permitir, que te conectes conmigo, y que trasciendas, todo el juicio, especialmente, todo lo que acabo, de compartirte, Roxana, cualquier persona, que no está lista, para integrar, esa información, que acabo de compartir, se queda ahí, y no está lista, para una frecuencia superior, entonces, te queda aturado ahí, sigue aturado, en esa frecuencia, de una densidad, mucha más baja, y, porque lo que es un serafín, un serafín, te va a mostrar, el cielo en la tierra, desde los siete principios, pero para que lo puedas integrar, para que lo puedas mirar, para que te puedas integrar, toca, empezar, desde el no juicio, y, y los, otros principios, que eventualmente, nos, 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 lleva, a, integrar, ya la conciencia, del cielo, en la tierra, muy fácil, ese es el programa, de serafín, que, que, que está trayendo, como un serafín, eh, acá en el planeta tierra, los siete principios, son claves, familia, los siete principios, y, 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 y es bien importante, eh, mencionarlo, porque, eh, dado que todo se está moviendo, a nivel frecuencial, eh, quienes ya esté conectando, con la frecuencia, del cielo en la tierra, son los que se van a estar, anclando, a la red crística, del nuevo tiempo, porque, que no esté todavía, en esa frecuencia, pues va a seguir, donde está, en este momento, porque ahí requiere estar, sin embargo, si estás logrando hacer contacto, con la frecuencia de serafín, es, porque ya te estás integrando, o, con lo nuevo, la red crística, que básicamente significa, la cristalización del pensamiento, a través del no juicio, para que entonces, pueda activarse la mente divina, una vez que conectas la mente divina, te conectas a la fuente, y todo empieza a ocurrir. Qué maravilla, qué maravilla, conectarse a la fuente divina, y qué sencillo, qué sencillo, solamente no juicio, cero juicio, y tenerlo presente siempre, cero juicio, cero juicio, cero juicio, a las demás personas, cero juicio a uno mismo, que muchas veces, ya lo he dicho varias veces, muchas veces es lo más difícil, el juicio hacia, hacia uno mismo. Total, si te das cuenta, el trabajo que tenemos que tener, el trabajo que vamos a realizar, en los próximos años, es cómo la moralidad, lo que conocemos como moral, va a empezar a pasar por un proceso de cristalización, porque tal vez lo que tú pensaste es que era, no es, y toca soltar el juicio, para que puedas integrar, prepararte para lo nuevo, de otra manera, vamos a seguir atorados, y todo eso detiene el proceso de la evolución, del pensamiento, acá en el planeta Tierra. Y bueno, de eso mismo, pues, está relacionado a los principios, porque si te das cuenta, los principios, tres, se nos dice, hacer uso correcto de la energía, se nos está dando cierta libertad, ya en la era de acuario, que en la era pasada, éramos, éramos limitados, ahora se nos, se nos sube una barrita de libertad, sin embargo, se nos dice, ¿no? Hacer uso correcto de la energía. Estás, ya acá en el planeta Tierra, para hacer uso correcto de la energía, y eso, trae equilibrio. Por eso en el principio número cuatro, entramos en el equilibrio, porque, en el principio número uno, soltamos la moralidad, desde el no juicio, permitimos que lo que antes no era, se manifieste, desde una situación incondicional, dejar que todo, se manifieste, siempre y cuando, lo que también nos dejó saber, el maestro Jesús, el hermano Jesús, bueno, hacer uso correcto de la energía, es lo mismo, lo mismo, que él nos mencionó, ahora mismo lo estamos haciendo aquí, a través de Serafí, pero entró en una evolución, de dos mil años, a donde estamos ahora, pero se ha modernizado, una nueva interpretación, es lo que estamos trayendo, una nueva interpretación, basado a la evolución del pensamiento. Guau, mira, hay muchas cosas que hablar todavía, muchísimas, muchísimas, porque el gran ayuno, da para mucho, y además, tú constantemente, te están dando más información, pero ya con solamente, estos siete principios, y con lo que significa, el gran ayuno, tenemos mucho, mucho aún que platicar, así que, bueno, pues vamos a dejar, pendientes, algunos temas, para un próximo programa, ya dije, que tengo el compromiso, de, de hacer, que el gran ayuno, sea conocido, por la mayor, cantidad de gente, es posible, al menos, desde mi, pequeña trincherita, pero, de alguna manera, creo que puede ser algo, grande, y muy bueno, para muchas personas, así que Serafín, pues vamos a continuar, yo te invito, a que continuemos, y sigamos platicando, para que la gente, vaya conociendo más, de este proyecto planetario, ¿te late? Ajo, listo, es el momento, ya está ocurriendo, dentro de lo que yo te comentaba, en Shasta, ahora que tuvimos la oportunidad, de conocerlo, es simplemente, ir tejiendo, el, lo que ya, se ha escrito, en el cielo, en la tierra, es donde, lo llevamos a cabo, y bueno, gratitud, gratitud por lograr, hacer esta conexión, hasta prontito, gracias a todos, así es, hasta pronto.